Este jueves, tres días de duelo por las personas asesinadas en las protestas contra el gobierno nacional. Por otra parte, la asociación introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad de los decretos presidenciales por medio de los cuales se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Representantes de varias universidades autónomas y experimentales del país consideran que los decretos 2830 y 2831 quebrantan derechos establecidos en la constitución vigente y lesionan el legítimo derecho del pueblo de elegir libre y de forma soberana. Es una medida cautelar de suspensión de un decreto que es inconstitucional y que viola la participación del venezolano y que el CNE, de una manera insólita, suspende los referendos o el referéndum revocatorio, suspende las elecciones regionales. Entonces ayer, en seis horas, decide una fecha de una constituyente con unas bases comerciales absolutamente inconstitucionales y fija unas elecciones vencidas regionales. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, rechazó a nombre del resto de los rectores la actuación de las autoridades a lo largo de más de 50 días de manifestaciones. Durante los hechos, muchos venezolanos han perdido la vida en forma violenta. Gracias.